Estoy muerto Estoy muerto Policía Pues si me dudó Me juzgaron por la ley de la nación Del silencio de poder tanto dolor No tengo algo en el cuarto Tengo miedo Doy la venganza del muerto Creo Estoy muerto Creo Estoy muerto No tengo algo en el cuarto Estoy muerto Estoy muerto Yo creo Aunque no hay Estoy muerto No tengo algo en el cuarto No tengo algo en el cuarto Soy muerto Por las manos atadas en la espalda, golpeado a turnito y ciego, corre pendeja, estás muerto. Es un muerto, mi cara contando a mi vento, me falta todo, a su suelo voy de acuerdo, mi cuerpo es un muerto, tenga miedo, yo soy la venganza del muerto. Es un muerto, mi cara contando a mi vento, me falta todo, a su suelo voy de acuerdo, mi cuerpo es un muerto. Es un muerto, mi cara contando a mi vento, me falta todo, a su suelo voy de acuerdo, mi cuerpo es un muerto. Es un muerto, mi cara contando a mi vento, me falta todo, a su suelo voy de acuerdo, mi cuerpo es un muerto. Es un muerto, me falta todo, a su suelo voy de acuerdo, mi cuerpo es un muerto. Es un muerto, mi cuerpo es un daguenta. Es un muerto, mi cuerpo es un muerto. Gracias.